¿Qué pasa, manes? Hola, muy buenas, bienvenido al primer balopening aquí en el canal de la OPI23 Madre mía, se viene el pez y hay la de su puta madre Aquí tenemos aores 30.000 monedes y... 1.350 monedes, bueno, 30.000 gps y 1.350 monedes Y dije, pues hay que grabarlo y hay que abrir todo lo que podamos A ver si nos va tocando algo bueno, algo sano, algo interesante, joder Porque es que si no, ¿qué hago yo con torres? Ya tenéis el vídeo de lo que vino siendo los primeros pasos dentro del MyClub en el canal Ahora mismo os estará apareciendo porque hago una especie de etiqueta o una especie de canal De cartelín para que vayáis ahí a velo Y nada chicos, pues vamos a ver qué puedo hacer, vamos a ver qué puedo abrir Porque sé que tienes un número limitado de jugadores en la plantilla Lo cual tienes que ir haciendo los entrenadores, lo cual tienes que ir borrando Bueno, así que si veis bastantes cortes, pues va a ser básicamente por eso Porque realmente no sé muy bien cómo me lo comentó un colega Dijo, tú vas a empezar a abrir, vas a ver que no tienes espacio, que no tienes monedas Que no tienes no sé qué, bueno, no sé cómo va la moneda Yo pongo aquí a abrir, vamos pegando cortes con lo que sea Y sin problemas, ¿no? Dicho esto, pues bueno, no sé exactamente por cuánto alcanzas Si, bueno, 30.000 gps, pues son 10.000 por 3 Tres sobres de esos y luego esas tres monedes deben ser a 200 o 250 Así que vamos a ir con eso, ¿de acuerdo? Dicho esto, pues me pongo con ello ya y a fuego, y a fuego, Vanessa, a fuego Recordad dejar vuestro like si os gusta esto de los ball opening Yo estoy muy nervioso, tengo ganas de que me salga algo No sé si me tocará una bola negra o otro torres, madre mía Para que te salga una puta bola negra tienes eso, un 12% o algo así O un 13% y que me toque torres con 72 de media, pues me toca la polla Pero, y a lo que nos queda, y a lo que nos queda tenemos a Manuel y no Y se nos acaben las sesiones de Nymar y de Julk Y vamos a ir a trabajar por culo, pero nada, dicho esto, no me enrollo más Y vamos con el ball opening, señores, vamos con el ball opening Bueno, vamos con lo primero Pagar con gp Bueno, y lo estáis viendo, 10.000 Vamos allá Vamos allá, locos Start Marilla de polla Marilla de polla Quien ya estoy loco Atsu, Atsu, Touniga Bueno, 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 Atsu, Touniga, madre mía Vaya, 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 cogera de muñeco, tío Un 75 de media No, ya lo que nos queda, tío, ya lo que nos queda Tirar con esta gente Bueno, este día mejor evidentemente todo lo que ganemos Así que, Everton, 23, unos 72 Bueno, pues nada chicos Te ponemos a Atsu, vamos a guardarlo A colocarlo y vamos con el siguiente A ver, estoy haciendo comunicación Vamos a ver, delanteros Pagar con gp Vamos con 10k Vamos con 10k gp Vamos con 10k Joder, madre mía Que cantidad de bolas negras, loco Vamos, ojo, ojo, ojo Ojo bola negra Ojo bola negra, señores Tenemos botas adidas Madre Eh, Messi Messi, loco Messi, 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 Messi Se vino, Se vino Leo Impresionante, madre mía Reventó el botón del X, por Dios ¡Ojo leo Messi! 28, madre mía Madre mía, estamos a la derecha, media punta 94 de media, ¡Dios! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo, joder! ¡Ojo, ojo! 97, 96, 96, 94 Madre mía, vaya jugadorazo 28, a ver qué tenemos por aquí 97, 96, 94, finalización 3 de... ¡La locura! ¡La locura, locos! Deja tu like, deja tu puto like, tío, deja tu puto like Madre mía, me sigo ¡Seguimos! A ver, jugador Representante estrella Seguimos con delanteros Medio Delantero, delantero, delantero Delanteros patados, vamos allá Defensa Defensa, vamos a buscar un defensa Vamos a buscar un defensa, dejáte fijar Vamos a buscar un defensa ¡Vamos! ¡Vamos, que gire, loco! ¡Que gire la bola! ¡Que gire la bola! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! La suerte está echada, la suerte está echada La suerte está echada, ojo, ojo Ojo, bola negra, la puta que me parió, la puta que lo parió Botesnike la revienta durísima Pero ¿Quién es tú, manes? ¿Quién es tú? ¿Quién es ti, loco? ¡Manolas! ¡Toma, Manolas! ¡Toma, Manolas 83 de media, loco de la norma! Y me juega de lateral derecho, madre mía De central y de lateral derecho, increíble ¡Toma, Manolas! ¡Toma, Manolas! Un 86 de fulano ¡Toma, Manolas! ¡Vamos, joder, vamos! Tenemos que tirar de De monedines de este de De my club, 250, así que vamos tranquilamente Vamos tranquilamente Es que hay que toque otra negra Va a ser imposible, va, 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 va ¡Uuuuuh! ¡Shit! ¿Por qué poco, joder? ¿Por qué poco, tío? Vamos a ver, Doraina, va, King Yesty King Yesty Milligan, Milligan, mis cojones Milligan Seguimos, loquino, seguimos, loquino Seguimos, seguimos, seguimos Vamos a buscar otro defensa, vanes, venga, otro defensa Vamos con 250, venga, otro defensa, joder Vamos, 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 vamos ¡Ojo a la dorada! ¡Ojo a la dorada! ¡Ojo a la dorada! Otra puta dorada, mierda, tío Es que imposible que te toque otra negra, tío Imposible, tío Que imposible Aquí, entramos por aquí Pero King Yesty, loco Anjoukov, la virgen del Zenit A tomar por culo, Anjoukov Seguimos Seguimos, guajes Vamos a ver otro delantero Si nos toca Cristiano, joder, ya que estamos gastando aquí todas las monedes Hay que buscar a CR7 in the house Y vamos a ver, vamos a ver Venga, va, 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 va Va, 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 va Pero para, tío De una puta vez, joder Para justo entre todas las tiones A ver, es que sí Botes adidas, creo Si hay adidas King Yesty, loquino King Yessmanes Deprevile Está de Terran, Francia Bueno, un extremo Vamos con otro loco Vamos a ver, vamos a ver Venga, delantero Seguimos buscando delanteros A fuego, nos la pela todo Seguimos con A ver si nos sale Cristiano, tío Tienes que ser Cristiano Porque yo lo que lo vi Y una chetada Pero muy heavy, eh, loco Venga, va, gira la bola Vamos Vamos, vamos Ahí ya nos pasamos la negra, tío Mierda, que puta bola Verás que bola King Yess, tío No, con el que viello era Sin grave, venga Tomad por culo Sin grave, vale Vamos con otro Vamos con el último Con el último ya Ya no tenemos los monedes Y el último, de verdad Tenemos aquí para comprar A uno Y que sabe que Dios quiera, locos Eh, imposible Que nos toquen prácticamente Tres negros Ahí les veis Vamos Venga, joder Venga, venga, venga Venga, venga, venga Joder, venga Joder Ojo Bola negra Bola negra, loco Bola negra Va, 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 va Quintanos por aquí Quintanos por aquí Cuaresma Cuaresma, manes 82 de valoración Cuaresma, loco Vamos con Cuaresma Joder Vamos, hostia Qué bueno, tío Para cuando nos acaben Hulk y Neymar Vamos, hostia Vamos a colocarlo ya Venga, guarda loco El equipo Vamos, hostia Bueno, guajes Madre mía Ya visteis lo que tal Ya los coloqué Ya más o menos Ahora no me deja ponerlos todos En el once inicial Porque dígame que El director técnico Que noye Bastante competente Para manejar este vestuario De putísimas estrellas Increíble Messi Chicos, increíble Increíble Manolas Increíble Cuaresma Ojo que sacar Boles negres en este porcentaje Y es prácticamente imposible Joder Y que te salga Messi La madre que me parió Vamos a reventar el botón de likes Tíos Vamos a buscar Yo que sé Los 500 putos likes Cracks Y en cuanto pueda Volver a hacer el turno Para la opening de estos Porque me mola muchísimo Tío Mola bastante más Que los putos Paco opening Tocándote contratos Y escudos de equipos falsos Y de camisetes falsos Pero No sé Me motivó bastante Que me haya tocado Messi Ya lo probaré Haré una review de Messi Increíble, tíos Vamos a ver Si podemos llegar a los putos 500 likes Impresionante Messi Increíble Messi Y nada Nos vemos en próximos vídeos Vamos a Ponemos ahora mismo A editar esto a fuego Para subiroslo Y nada Ya os digo también Que para fichar Cada vez que fiches a uno Tuve que hacer Como 15 entrenadores Transformar putas mierdas En entrenadores Para quitarlos de ahí Porque no tenía sitio Porque si no No sé qué No sé cuánto Y un poco complicado Por eso vais a ver Bastantes cortes Pero yo lo que hay Tíos No pudo hacer nada No pudo hacer nada Yo lo que hay Así que nada Un abrazo a todos guajes Nos vemos en próximos vídeos Dejar vuestro like Suscribiros si sos nuevo Y vamos a reventarlo Con la puta outro Lo del maestro me caes Chao Dámelo Somos magos del balón y furia Retando el campo Contra parro y penuria De mí se cuentan historias Donde hay lujuria El FIFA está en mis manos Pero en el corazón Asturias Siente el tacto Del estilo campeón Cantando a Kirio Reventando el campo Fieles en el molinón All in Siente la eterna pasión Hoy juego al esporte Y me la suda Si me falta Dios Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego Humanidad y profesión Porque no seré uno más Del montón especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado